Ah, también el cuarteto Que onda Primo, soy Nahu, van 2 a 0 ganando ¿Por qué le sacó la tarjeta? No, se está cerrando mucho No, amigo, ¿cuánto van? ¿Dos minutos? No, yo no tengo nada No, yo no, yo no tengo nada Imaginaban بتrimonio Sí, era el que me lo digo ¡Bravo, bravo! ¡Biaquero! ¡Biaquero! ¡Biaquero, vino Sevilla contenta! ¡Azuela! ¡Biaquero! 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 ¡Arco! ¡Bien, viejo! ¡Arco! ¡Arco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! 3 goles ya tranquilo, tranquilo no, no ponelo al kaki la puta que te parió y la boca no, Fede que hace ahí, Fede, último bien viejo ahí tiene que cerrar torne torne